La Navidad para mí es muy especial porque nos reunimos todos en familia y doy gracias a Dios por tener una familia tan maravillosa y por tener tanto cariño del público. Muchísimas gracias, todo mi amor, todo mi cariño y quiero desearles que en esta Navidad estén todas, todas las familias unidas y llenas de amor, de dicha y de todo lo mejor del mundo. Una tradición mía, navideña, bueno es que ahora que soy mamá las Navidades son espectaculares, son lo mejor que me puede pasar en la vida porque la ilusión y la inocencia de ver a Santa volar es algo que a mí me enloquece porque recuerdo cuando estaba pequeña y mi hermano hacía todas esas locuras para mí y recuerdo también con mis sobrinos que de pronto un día le dije, mira, 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 ahí va Santa. Y su carita de inocencia de voltear y me decía, sí, sí, ahí va, ahí va y ahora lo hago con mis hijos y mis hijos también gozan, disfrutan y más ahorita que ya están un poquito más grandes, así que la Navidad para mí se convierte en algo muy especial. Así que los invito a todos a que ayudemos y a que regalemos muchísimas sonrisas a los niños y a toda la gente que tengamos alrededor. Un poquito de lo mucho, mucho que tenemos y va a ser muchísimo para toda esta Navidad. ¡Feliz Navidad! Ya lo vieron, las estrellas dijeron, así celebro yo. Pero lo más lindo de la Navidad es que cada uno de nosotros celebra a su manera, no hay que ser famoso para hacerlo. Nosotros celebramos según la cultura y las tradiciones que hemos aprendido de nuestras familias y en eso se basa el espíritu de la Navidad. Regresamos con más en Arrojo Vivo, no se me vayan. ¡Corten! ¡Ay, increíble! Carmen, increíble como se nos ha ido volando este año. Ya se respira aquí el espíritu navideño en el estudio. Pero no es casualidad, es que los niños de la Voz Kids están aquí y nos han traído la Navidad. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al lugar. Navidad, dulce Navidad, escalar de agar. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Gira el mundo, gira el mundo, gira el reloj, gira el mundo, gira el reloj, gira el viento, la mar y el sol. Dale vuelta a tu corazón, dale vuelta a tu corazón y llénalo de amor. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Estamos felices de que nos hayan acompañado en esta noche tan especial y queremos darle las gracias en particular a estos pequeños con gran talento que nos han visitado en el día de hoy. Para ustedes una flor de Pascua que representa la buena fortuna. Y para ustedes en casa, muchas gracias. A nombre de todos en El Rojo Vivo, ¡Feliz Navidad! ¡Bravo! Niños, ya están listas las luces del árbol. Vengan, a ver, vamos a encender las luces del árbol. A ver, todos. Uno, dos, tres. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Guau! ¡Guau! Solo falta la estrella. No se preocupen, vamos a encontrar la estrella perfecta, la más luminosa. Bueno, hablando de estrellas, Ángela acaba de llegar al estudio para grabar. la canción, pero no ha llegado nadie. Chicos, tranquilos, no se preocupen. Recuerden que aquí no hay problemas, solamente situaciones que tenemos que resolver. A ver si puedo hacer algo por Ángela. Yannick se concentró y logró lo que casi parecía imposible. ¡Eh, eh, eh! ¡Ajá! ¡Arriba! Una a una empezaron a llegar las estrellas. ¡Uh! ¡Qué lindo los arreboles cuando el sol se va poniendo! ¡Qué buenos son los amores cuando se llevan por dentro! ¡Ay, sí, corazón! ¡Ah, ah! ¡Ya se van los sinsabores! ¡Ya llegan los buenos tiempos! ¡Ay, sí, corazón! ¡Ya se alejan los dolores! ¡Sí, arriba! Y se alegra el sentimiento. Que ya se prendió la fiesta, que ya se apagó el hastío. Que ya el corazón se alega porque tengo el amor mío. ¡Ay, sí, corazón! ¡Ya se van los sinsabores! ¡Ya llegan los buenos tiempos! ¡Ay, sí, corazón! ¡Ya se alejan los dolores! ¡Canta conmigo! Y se alegra el sentimiento. Que ya viene el año nuevo, la fiesta ya está caliente. Con cédeme tres deseos, estrellita del oriente. ¡Cédeme tres deseos! ¡Estrellita del oriente! ¡Ay, sí, corazón! ¡Ya se van los sinsabores! ¡Ya llegan los buenos tiempos! ¡Ay, sí, corazón! ¡Ya se alejan los dolores! ¡Canta conmigo! Y se alegra el sentimiento. ¡Canta conmigo! 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 Estrellita de la orilla Ponte me trecece Estrellita de la orilla ¡Aquí estamos! Esto es para que la voz de los niños Siempre se haga escuchar Y bien fuerte Gracias por dejarnos contagiante Y contagiarnos con el espíritu de la Navidad Ya viste Todo se solucionó solo Ángela pudo grabar con las estrellas Y hasta le dieron un regalo Solo, solo, no La magia tuvo que ver algo con esto ¡Caso cerrado! Felicidades a todo el mundo En estas Navidades les desea Daddy Yankee ¡Gracias! 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 ¡Gracias!